Hoy vamos a ver un caso súper mediático, que es el de George Floyd. Vamos a analizar jurídicamente qué hubiera pasado si hubiera sido en España. Para ello, tengo aquí a mi compi, Alex Cairo, y le vamos a dar ya. Ya sabéis que no me gusta haceros perder el tiempo. Así que nada, ¡al grano! A ver, lo primero que tenemos que tener claro en este delito es que se puede calificar de tres formas distintas. Como asesinato, como delito de homicidio doloso o como homicidio imprudente. Entonces, dependiendo de si eres acusación o defensa, lo vas a calificar de una manera o de otra. Vale, vale. Pues para empezar, ¿cómo sería desde el punto de vista de la acusación? Bueno, pues en el juicio, que en este caso se llevaría ante el tribunal del jurado, la acusación trataría de defender que estamos ante un delito de asesinato con alevosía. Recordad que la alevosía es una de las circunstancias que diferencian el asesinato del homicidio y básicamente consiste en llevar a cabo el delito utilizando medios o formas que permitan asegurarlo y que eviten que la víctima pueda defenderse. ¿Como por ejemplo? Pues por ejemplo yo, aprovechándome que una persona que me cae mal está durmiendo, pues cojo un cuchillo y se lo clavo. Ah, claro, porque esa persona está durmiendo, por tanto es imposible que se defienda y yo estoy seguro al 100% de que voy a conseguir mi objetivo. Ahí está la alevosía. Correcto. Y eso es lo que trataría de defender la acusación. Pensad que George Floyd estaba tumbado boca abajo en el suelo, estaba esposado y estaba siendo sujetado por varios agentes, por lo que no tenía ninguna posibilidad de defenderse. Entonces, desde el punto de vista de la acusación, aquí estaríamos ante un delito de asesinato alevoso cometido conjuntamente por todos los acusados y por tanto todos ellos deberían responder como coautores del delito. Vale, clarísimo. ¿Y cómo sería desde el punto de vista de la defensa? Bueno, pues la defensa, en el caso de Derek Chauvin, que es quien presionó su rodilla contra el cuello de George Floyd y por tanto quien causó materialmente su muerte, pues trataría de defender que no estamos ni ante un delito de asesinato ni ante un delito de homicidio doloso y como mucho trataría de reducirlo a un homicidio imprudente. Entonces, ¿qué haría? Pues trataría de que la pena se eximiese o al menos se atenuase por haber actuado en cumplimiento de un deber. Y en el caso del resto de los acusados, la defensa trataría de negar que fuesen coautores o cooperadores necesarios o cómplices del delito por no haber actuado y por no haber intervenido en la muerte de George Floyd y por tanto no tener lo que llamamos un condominio funcional derecho. Vale, perfecto. Pues ahora vamos a pasar a contestar a las preguntas que más me habéis hecho en los stories. La que más me habéis repetido, ¿cuál sería la pena máxima que le podría caer a los polis? Bueno, pues las respuestas dependen. Depende de si consideramos que estamos ante un delito de asesinato, homicidio doloso o homicidio imprudente. Y depende también de si consideramos que hay algún agravante o algún atenuante. Entonces, lo máximo que podría caerle sería que estemos ante un delito de asesinato, en cuyo caso sería una pena de 15 a 25 años... Vale. Pero, una cosa que me preguntan muchísimo. Si se entiende que han actuado por motivos racistas, ¿qué pasaría? Bueno, pues ahí estaríamos ante un agravante que supondría que la pena se incrementase en su mitad superior. Genial. Pues vamos ya con la pregunta del millón. Porque claro, este policía, cuando estaba pisando en el cuello a George Floyd, ¿lo querría matar o lo hizo sin querer? ¿Cómo se analizaría esta situación? Bueno, eso depende un poco de la habilidad de los abogados para defender una cosa o la otra. Mi opinión, y esta es mi opinión personal, es que aquí está lo que llamamos el dolo eventual. El dolo eventual se da cuando, pues en este caso, cuando mi intención no es la de matar, pero preveo esta posibilidad como un resultado posible y aún así decido actuar. Y yo creo que es lo que pasa en este caso. Porque claro, es muy probable que el policía en esa situación se planteara en su mente que era probable que George Floyd iba a morir o podía morir. Claro, sobre todo cuando te están avisando los testigos y la propia víctima que no puede respirar y te avisan 50.000 veces de eso y tú continúas presionando la rodilla contra su cuello. Y sobre todo, cuando esta persona deja de reaccionar, los testigos te dicen que le cheques el pulso y tú continúas apretando la rodilla contra su cuello. Pues coño, ahí tienes que prever que esta persona pueda morir. Por tanto, ahí habría un dolo eventual. El problema de todo esto con el dolo eventual es que la jurisprudencia y la doctrina es contradictoria respecto a si es posible compatibilizar el asesinato con alevosía con el dolo eventual. Claro, o sea, ellos dicen que puede ser que con el asesinato sea imposible que haya dolo eventual. Sí, porque la alevosía es precisamente un medio para asegurar el resultado del delito. Entonces dicen, claro, ¿cómo es posible que tú quieras asegurar el resultado del delito pero tu intención no es cometer el delito? Entonces, ahí está la discrepancia en doctrina y jurisprudencia. Hay sentencias que dicen una cosa, hay sentencias que dicen otra. Bueno, Alex, pues muchísimas gracias. Enhorabuena a los que hayáis aguantado hasta este momento. Tenéis el récord, ¿eh? Este vídeo ha sido el más largo de los que he hecho, pero también era un tema muy complejo. Y aún así se simplificó muchísimo. Sí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, eso, todas las preguntas que tengáis, ponédnoslas en los comentarios que las vamos a estar contestando.